Ven Reclama Ven Que necesito verte Sé Que volverás mañana Con La cruz de tu dolor Ay Mira Que forma Ven Quererte Ven Que necesito Verte Sé Que volverás Mañana Con La cruz de tu dolor Ay Mira Mira Que forma Ven Quererte Ay Ven Que necesito Verte Que necesito Verte Que necesito Verte 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 Gracias.